encendía hacia y elongaba toda esta lengua de temperaturas potenciales equivalentes de 340 a 350, que justamente el núcleo máximo estaba casi concentrado sobre la región de Córdoba. Acá, diríamos, a partir de que empiezan a tener disponibles las imágenes del visible, empezaban a aparecer las manifestaciones nubosas del jet con la calle de Cúmulus, que empezaban, en realidad, acá no se formaban. Se empezaban a formar en Santiago del Estero y bajaban hacia Córdoba. Acá está la animación, ven acá. Y bueno, acá se ve que no había condiciones de humedad para que se formen, pero se empezaban a formar acá en Santiago del Estero y van descendiendo. Y bueno, y las habíamos visto con los datos. Esto hicimos un análisis de altura, 250. Ahí acaba de jugar el tema que decías recién, dónde está el jet y el modelo, porque en realidad nos daba muy zonal, no muy zonal todo el tema del jet. El jet estaba acá abajo, el jet más intenso. Y acá se veía, diríamos, se insinuaba una vaguada. Pero nosotros en la imagen lo veíamos más inclinada, diríamos, la circulación en los niveles más altos. Acá se veía, diríamos, claramente este jet y acá arriba con el ojo... Más bien, tal vez se veía como una segunda, los chicos lo nombraron también, una segunda como duración de viento y por ahí no llegaba a los valores máximos de intensidad. Sí, lo que encontramos acá, un poquito de discrepancia con el modelo, realmente. No, bien, la realidad y lo que el modelo proponía, tal vez, cuantas horas antes, sonarizado de flujo de altura, contra algo más empinado en la realidad, y el segundo máximo que no se representa demasiado bien. Una pequeña acotación, un comentario muy bueno que me acaba de dar mucho, es que hay que tomar en cuenta las proyecciones, y el riesgo, el mercado, el mercado, puramente, mientras que la proyección... Sí, sí, no, sí, claro. Sí, igual es como una ciudad, la cobertura del flujo, se me va a partir de mayor tiempo. Perfecto. Bueno, acá se veía bien las masas de ahí, el jet. Sí, lo de la cobertura, lo de la proyección, lo habíamos hablado, pero igualmente. Acá este, bueno, se veía claramente, digamos, lo más notable, el de ese hecho de trabajo. Este es el canal, ah, estos son 500 hectáreas. Claro, el medio medio, igual, eran, veían, acá solamente había una pequeña componente del noroeste, pero era todo del oeste, del oeste, del oeste, y acá nosotros notábamos una intención de tiempo mucho más tarde. Claro, lo que decíamos, porque esto es un modelado a 48 horas, acá lo veíamos, veíamos un campo muy zonal, veíamos lo que veíamos en imagen, una intención de imagen. Fíjense, ¿no? Acá uno ve esto y uno ve algo emocional, veíamos también acá las noticidades, también la continuación de entrada. Estos son los índices Diff, que nos daba justo acá, este es un máximo, justamente acá en Córdoba, de menos 8, esto es porque pasaba tormenta, pero este índice daba perfecto, decíamos, en el área donde se formaba la tormenta, hicimos la recta entre 500 y 700, y como bien mostrado en el sector de los chicos anteriormente, nos daban más o menos entre menos 16 y menos 18, o sea, este índice daba bien justamente la zona. Sí, no capturamos imágenes, pero mirando algunos reportes de diario, vimos que ha habido muchos reportes en la zona, de granizo pequeño-mediano, en ningún caso, digo, granizo demasiado grande, pero sí en mucha, en una región muy grande, como varios se ven. Bueno, los valores, ¿no? Claro. Se produjeron su mandamiento esos valores, como se dice en Gémini. Bueno, y es el CAFE, que se extendía también, había un máximo de los 1.400, justo en el ser ahí, en la zona de la convención. O sea, termodinámicamente estaban llenos de capas bajas, quitaba esa lengua de Ticarete del 50, que bajaba hasta esa zona, y teníamos todo el sector termodinámico, estaba a favor. Este es el canal 13, el carrojo, que es como el que vamos. En realidad, la convención empieza justamente y se detona a partir de las sierras hacia el este. Porque también hubo una... O sea, estaban las condiciones tapodinámicas, se acercaba esa perturbación, que se veía mejor en la imagen del modelo, y se activa todo a partir de las sierras hacia el este, que es lo que suele ocurrir muchas veces en esta zona, ¿no? Acá también tenemos que tener en cuenta el factor holográfico. Por ejemplo. Se empiezan a formar en las altas cumbres, en las sierras chicas, y luego, bueno, empiezan a formar identidad, digamos, y luego se desplaza en el centro. Acá, si sacamos el modelo de la tromopausa, nos daba también menos 72. Luego, este núcleo, como ya hemos trabajado antes, se había desplazado hacia el café, que acá se ponen para una rata, que se ponen para el café. Acá, en la visible, podíamos poner los otros chutitos. Acá, en la visible, podíamos poner los otros chutitos. Este es el... Bueno, con los rayos, lo que se veía, la que comenzó aquí, digamos, la actividad convertida, luego se fue desplazando hacia el resto. Recién hablamos de la animación, pero nos llamó la atención acá, luego, por la situación, vamos a hablar en Santa Fe, como acá la decíamos, totalmente, sobre el clima de la... Bueno, esto es un poco... lo que me lo puedo decir. Bueno, ya que estamos en el curso, les puedo preguntar ¿qué canal estamos viendo acá? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué cual es esto? ¿Qué es el misil? ¿Qué cuáles? Es un misil, sí. El dos. El dos. ¿Quién está? ¿Ese puede ser el tres? ¿Qué noción? Hay algunos elementos distintivos, más que nada en la zona de Posidad. el número no importa bueno una idea que tuvimos fuera de jugar con la digamos son dos canales respectivos entonces la idea era jugar digamos con la respectividad que tiene estas dos bandas en distintos elementos y bueno empezamos primero por este sistema convectivo, el nivel inicia en nuestra convección, digamos sobre el norte de Córdoba y comparamos acá en el histograma en esta instalación comparamos la respectividad en el canal 2 versus el canal 5 bueno, podemos ver claramente la diferencia entre lo que reflejan en el visible versus lo que sería el infrarrojo cercano la gran diferencia y lo bueno es que lo bien que sirve el canal este para detectar lo que es el hielo lo que es agua otro ejemplo esto es tomado más en el museo que está más azul que ya tiene también algo de convección pero mucho menos desarrollada se sigue notando también la diferencia fíjense que la diagonal está digamos toda la nube de puntos está a la derecha de la diagonal con lo cual se sigue viendo que el canal visible tiene una mayor señal que en el canal 5 y este es bueno esto es lo mismo pero tomado a otra hora así cuando ya el sistema convectivo se desarrolló más al este sobre Santa Fe y acá estamos tomando bueno la zona del overshooting si, estamos justo con esa zona y estamos una hora más tarde esto es ya cerca del atardecer con lo cual tenemos otro ángulo de incidencia solar y acá vemos que si bien la diferencia se sigue notando algo interesante es que primero los valores de reflectividad bajan bastante en comparación con las otras con la gran anterior y digamos no es tan si bien se sigue inclinando digamos si ya viene un valla digamos hacia el canal visible no es tan marcado como en el caso anterior bueno y esta es otra región digamos en la zona más estratiforme así donde está el Junker en la tormenta pero bueno digamos acá también porque estás jugando mucho la zona que puedo estar metiendo zonas más oscuras entonces los valores también se pueden ir en torno a cero por eso también puede haber una baja si ¿te hizo una acotación de la imagen anterior? si está bastante interesante porque acá todavía se ven los efectos de tanto de la banda 2 como de la 5 en el hielo o sea que el hielo en la banda 5 es menor reflectivo porque se nota como está a la derecha de la curva y uno lo puede ver en cada canal sin embargo recuerden que estos mismos dos canales están en el RGB de convección diurna como la banda azul entonces tal vez sacan conclusiones de lo tanto más o menos amarillo que tenga esa combinación RGB puede ser erróneo pero no porque la tormenta no sea severa sino porque el sol está pegando más de costado los valores mismos son menores hay que tener cuidado en qué momento está viendo uno ese RGB y cómo infiere la severidad a partir de eso un detalle que a mí me llama la atención yo quería recordar que a medida que el sol se va poniendo el cambio de las nubes convertivas aumenta sin embargo uno acá está viendo que los valores de estos son menores no sé eso me acuerdo de la facultad no tiene nada detalles igual hay que analizarlo bien no es como para hacerlo y bueno finalmente este es otro ejemplo esto es en la zona de Mendoza donde hay nubosidad estratifón y chata bien baja donde bueno esta diferencia si ha habido algún corrimiento pero mucho menor comparado con lo que es la nubosidad conductiva una señal digamos que tanto se corre para discriminar digamos entre la nubosidad que en cuanto efectiva tiene YM y la que no lo tiene y bueno finalmente esto es una imagen del canal el rarojo térmico para 13 y básicamente la idea de esto es también tomar las temperaturas digamos de tope y compararlas con los horroes shooting donde bueno acá se hizo un histograma para cada uno de estos dos sistemas sumando total este sistema y este sistema básicamente bueno acá podemos ver valores de tope más frío de menos 75 o sea la idea de hacer la región era más que nada asegurarnos de que realmente estamos tomando el tope más frío por ahí en un punto yo puedo poner algo y podemos no estar acertando con el tope más frío de todo y bueno y este en este caso llegamos a un valor de menos 81 o sea bueno confirma digamos que este es un nuevo shooting y bueno también interesante ver como la densidad de píxeles desde el punto digamos de este sistema convectivo está más alquil o sea que es un sistema de tope más frío con lo cual uno podría eventualmente inferir que en esta zona y queda más instabilidad en esta bueno esta es una imagen voy a recrear de más a él que estuvimos armando en el 100 para la presentación algo interesante también para ver en esta imagen es esta esta zona que evidencia que hay una subsidencia a niveles altos que bueno un poco está de la mano con lo que mostraba Timela hace un rato la influencia de un grupo hacia el norte ¿no? que de alguna forma bueno también la estabilidad de todas las medidas encapsuladas en toda la región ahí fíjense cómo empieza la conversación bien la situación es el típico el patrón que vemos que se activa la biografía de esa zona empieza a activar allí la conversación bien bueno nosotros pedíamos esa nos contaba esa digamos encontrar una correlación entre lo que veíamos en la imagen y lo que veía en el modelo acá pasando por eso bueno obviamente uno de los diagnósticos de las otras imágenes y el modelo es a varios estamos a varios horas también podemos en la visible como vimos es muy útil para poder ver los calles de los jets en las bajas y también en los overshootings los canales los canales de vapor de agua bueno los usamos los dos para poder ver el desplazamiento de los sistemas en altura y que fueron los que detonaron dentro de esa atmósfera propicia termogilámicamente pero el canal bajo de agua es el que como decía Pedro es un tramposo está muy sucio y no veíamos nada que nos llame la atención significativa tampoco Pedro veía nada lo comentó justamente que no veía tampoco esa humedad abajo en el 90 bueno ahí Margo nos mostró todo lo que puedo hacer para decir que lo aplicamos y nada por eso lo que les contamos que lo podamos y bueno por supuesto que todos estos productos y jugados a estos productos nos mejora nos mejora debemos poder entenderlo procesando como un técnico pero sobre todo también que nosotros entendamos como de mucha información hay que saber interpretarlo y bueno es un desafío nuestro también estamos mirando y jugando con los canales y con los productos bueno esto es una introducción a continuar a aprender y trabajar por los diseños todos creo que tenemos todavía mucho que aprender y ir viendo y las cosas van a ir saliendo en los siguientes meses y años bueno muchísimas gracias por la presentación